¿Qué tienen aquí? ¿Estos remontos? ¿Cómo es la vaina, Benito? No, esto es un reto. Esto es... Ella se ha atrevido a decir que ella hace mejor mojito que yo. Ok, listo. Comenzamos. No, 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 no. ¿Qué le estás poniendo? Pagadilla de Cuba, en Santiago de Cuba, en el año 1862. ¡No jodan, chicos! ¡No jodan! No jodan, chicos! ¡No jodan! Gracias por ver el video